Hola, bienvenidos a mi canal Habitación del Cine, yo soy Oliver y bueno, voy a mostrar la tercera parte de las compras que hice el pasado Black Friday pero antes de empezar, permítanme un alto encamino para para agradecer a todos de corazón el apoyo que está recibiendo el canal porque yo, no sé si en el vídeo anterior o el otro, dije que a ver si para navidades el canal llegaba a 300 suscriptores y no solo ha llegado, sino que los ha sobrepasado cuando empecé el vídeo, os habéis suscrito 318 y la verdad que es algo que todavía no me lo creo porque yo cuando empecé, cuando tuve esta idea del canal nunca pensé que en tan pocos meses, creo que empecé en agosto iba a tener el canal tantos suscriptores y de verdad solo tengo que daros las gracias las gracias, miles y miles y miles y miles y miles y miles de gracias a todos de corazón, de verdad que para mí es algo que todavía no me lo creo que todavía no me lo creo y me alegra que les esté gustando el contenido del canal que la verdad que lo hago con todo mi cariño y también quería decir que me gustaría que dos amiguetes míos que he conocido hace poco y son muy buena gente recomendar sus canales porque la verdad que son unos coleccionistas tremendos y aman el cine que ellos son Blue Devil Films y Cogillos Films están empezando no hace mucho que empezaron bueno, prácticamente como yo pero ellos llevan menos tiempo y me gustaría que recibieran un poquito de apoyo que la verdad que estaría muy bien para ellos para que se sigan animando a subir vídeos que la verdad que lo hacen genial lo hacen genial y de aquí les mando un saludo a los dos para que la verdad que sigan como lo están haciendo que lo están haciendo muy pero que muy bien y bueno, ya sin más dilación vamos al meollo del asunto que son las compritas y bueno, decir que son compras del Corte Inglés y de Mediamar son cuatro ediciones del Corte Inglés y dieciocho del Mediamar prácticamente todo lo demás es del Mediamar pues nada, lo dicho vamos a empezar bueno, pues vamos a empezar con una película que me han hablado de ella bastante me parece que está en Netflix pero bueno, no la he visto por ahí y bueno, quería tenerla en la colección porque la película está protagonizada por Tom Hans y por Leonardo DiCaprio y la verdad que leyendo un poquito la sinosis me llamó bastante la atención y no es otra que esta de Atrápame si puedes una película que la verdad que que tiene muy buena pinta aparte que está dirigida por Steven Spielberg y bueno, ya la veré y ya opinaré que tal aquí está me ponéis en comentarios si la habéis visto vosotros y eso bueno, el disco Espejo ¿qué vamos a hacer? y aquí está vale, la siguiente que voy a mostrar es una de terror la verdad que esta película la vi en el vídeo de algún compañero no recuerdo cuál fue y también me llamó bastante la atención y bueno aparte que trabaja en la película Samuel L. Jackson que es un grandísimo actor y no es otra que esta de Habitación 1408 bueno, esta película tengo ganas de verla también porque parece que que tiene muy buena pinta ahí está ahora leo un poquito la sinosis también para que la vean para que le sepan un poquito de qué va y bueno vamos a ver dice basada en un relato de Stephen King cuenta la historia de un escritor de novelas de terror bastante escéptico de hecho se dedica a desacreditar fenómenos paranormales ocurridos en supuestas casas encantadas aunque no creen la existencia de vida más allá de la muerte sus ideas al respecto cambiarán cuando entre cuando entre en la habitación 1408 del Hotel Dolphin pinta bastante bien disquito serigrafiado como tiene que ser sí señor y pinta muy bien esta película protagonizada tanto por Samuel L. Jackson como John Cusack tiene muy buena pinta vale la siguiente es una película que la verdad que me va a costar verla me va a costar verla porque lo que pasa en esa película que más o menos ya sé de qué va lo estoy viviendo ahora mismo en mi vida así que voy a voy a tener que ser muy fuerte para para verla y y bueno no es otra que esta de El Padre una película que la verdad que me va me va a hacer tener muy mucho sentimiento me va a dar mucho sentimiento perdón porque lo que lo que pasa en esta película es algo que que por desgracia pasa mucho ¿no? el tema del Alzheimer y ahora mismo por desgracia sé lo que es eso y bueno está protagonizada por el gran Azzoni Hopkins de hecho se llevó se llevó dos Oscars esta película en la que Azzoni Hopkins se llevó el de mejor actor y se llevó otro Oscar por por mejor guión adaptado y bueno viene aquí con su slip cover muy bonito el slip cover es preciosa la edición es una auténtica virguería de edición con su con su Amarai dorado muy muy bonita aquí está y la verdad que bueno eh ganas tengo de verla pero lo dicho va va a ser una experiencia bastante dura bastante dura estoy seguro bueno viene con unas postalitas que se agradece bastante voy a ver si las puedo mostrar poquito a poco si le consigo quitar el perdón aquí está unas bonitas postales de de lo que es la escena de la de la película ¿no? aquí vemos a Ansoni Hopkins vemos a esta chica que ahora mismo no recuerdo el nombre de la actriz aquí más imágenes Ansoni Hopkins otra vez otra vez Ansoni Hopkins la verdad por lo que tengo entendido Ansoni Hopkins hace aquí un papel extraordinario extraordinario y por detrás vienen una una frasecita de la peli que no voy a a enseñarlas mucho para no spoilear nada ¿no? y y bueno a ver qué tal la experiencia de vivir este este peliculón vale vamos a seguir un segundito con la siguiente que es una peli que que también me me recomendaron mucho y me llamó muchísimo la atención y es una peli que es bastante fuerte por lo que tengo entendido hay unas imágenes que son que no las va a soportar todo el mundo ya ya las veré yo y ya opinaré por mí mismo y bueno yo creo que ya todos saben de qué película hablo ¿no? que he tenido éxito de ventas en este Black Friday y es esta de Martyrs película dirigida por Pascal Laugier este francés ¿no? que que yo he visto otra película de él que es la de Ghostland y la verdad que me encantó a ver si un día me hago con ella y bueno tiene un me gusta porque la funda es bastante rígida bastante rígida a ver si puedo sacar aquí el el Amaray si me uff está bastante madre mía me demora me ha costado aquí está la portada la película las dos chicas estas que no no sé su nombre ahora mismo y aquí bueno y aquí estamos viendo ya lo que nos podemos encontrar en la peli que lo dicho son unas imágenes bastante duras por lo que tengo entendido y aquí bueno el disquito serigrafiado muy bonito el Amaray este con este negro bueno no es negro es un color tirando a beige o algo así no sé pero está bastante bonito y aquí está el disco lo dicho a ver si la veo pronto y opino por mí mismo lo que es la crudeza de esta película bueno aquí pone hasta una advertencia buena aquí pone este film contiene imágenes extremadamente violentas que pueden herir la sensibilidad del espectador se recomienda su visionado de forma responsable y solo apto para adultos él mismo queda bajo responsabilidad de la audiencia telita con Martín vale ya acabamos con las compras del corte inglés y ahora vamos a empezar con las del las del media mar bueno pues la siguiente es una película que la verdad que es de un actor que que me me gustan bastante los pelis de él por desgracia ya no está entre nosotros que es Robin Williams y bueno esta peli es divertidísima y bueno la quería tener en la colección sí o sí lo que la he pillado en formato DVD porque bueno aparte que me ha salido bastante barata ahora en el Black Friday creo que fueron unos pues no recuerdo bien creo que fueron unos 2 euros o una cosa así no recuerdo ahora es una peli bastante bastante divertida y bueno yo me río cada vez que la veo ¿no? con la señora Doofire y esto es cachondeo puro ¿no? creo que muchos la habrán visto ya ¿no? los múltiples personajes que que hacen esta película Robin Williams ¿no? pero su principal es este el de la señora Doofire y es muy muy pero que muy divertida una película familiar ¿no? para pasar el ratito y la verdad que que se pasa muy bien disquito en blanco bueno al menos al menos no es espejo ¿no? y aquí está vale la siguiente es una como ya dije en el video anterior las películas del del espacio no son tampoco santos de mi devoción exceptuando Star Wars claramente que es una saga que me encanta y bueno esta es una una película que está protagonizada por Sandra Bullock bueno sé que es un poquito lenta y tal por lo que tengo entendido pero bueno habrá que darle una oportunidad y no otra que esta de Gravity que bueno me salió también baratita está protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney en el Mediamar al menos a uno de los que yo fui en la zona sur de la isla te hacían el o sea las pelis ya estaban cuando las pasabas por la máquina estaban al 50% pero se te quedaba a la mitad de ese 50% ¿no? cuando cuando las ibas a pagar o sea que esta película muchas se me quedaron no recuerdo bien pero muchas eran un euro dos euros precios la verdad que irrisorios ¿no? y bueno esta es la comida que les estaba comentando la peli de Gravity y bueno le echaré un vistacito a ver que tal bueno vine con dos discos mira algo que no que no sabía vine con dos disquitos los dos en negro con la con la película la película aquí y aquí un disquito de extras que uff tiene 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 esto tiene que tener esto extras para rato la verdad y bueno ya veremos a ver qué tal esta peli vale la siguiente otra más del espacio ahí en el media más parece que me dejaron a mí todas las del espacio y esta está protagonizada por Brad Pitt he escuchado cosas buenas de ella la verdad y bueno yo creo que todos saben cuál es ya esta de Ad Astra y bueno a ver qué tal qué tal está esta peli también Brad Pitt es un actor un pedazo de actor las cosas como son y bueno a ver qué tal qué tal está esta peli aquí está el disquito espejo vamos para allá pues ya veré qué tal qué tal la peli como ya he dicho y bueno a ver hay que hay que darle un vistacillo bueno la siguiente es una peli voy a decir una fecha porque la verdad que no no lo tengo tan claro pero creo que de los 80 creo no me mate nadie y es una peli que si no recuerdo yo mal creo que no la he visto a lo mejor empiezo a verla y tal veo imágenes y digo ah pues sí sí que la había visto pero bueno para no enrollarme más no es otra que esta de El chip prodigioso una peli que cuanto menos divertida tiene que ser por la premisa que tiene y está esta película está dirigida por yo de Dante y y está también producida por Steven Spielberg la verdad que también con muchísimas ganas de verla a ver que tal a ver como ha envejecido voy a decir aquí el año de la película no no voy a poner ningún lado bueno nada pero yo creo que sí que está por los 80 si me equivoco me lo ponen en comentarios a ver si puedo enderezar un poco el disco para enseñarlo disco negro tampoco hay mucho que enseñar y la cajita reciclable bueno que le vamos a hacer y con ganas también de ver esta del chip prodigioso vale la siguiente es una película de animación de animación hecha aquí en en España y bueno es se puede decir que es Indiana Jones en animación salvando muchas diferencias y bueno no es otra que esta de Tadeo Jones y yo tenía ganas de tenerla en la colección porque esta primera parte la he visto y y tengo ganas de de volver a verla cuanto menos divertida es y bastante y creo que Tadeo Jones lo dobla a José Mota así que vamos a ver con ganas de volver a ver esta y su secuela bueno aquí está el disco perfectamente serigrafiado como tiene que ser sí señor esto sí es un disco en condiciones y como no al pillarme la primera pues me pillé también la segunda parte que esta no la he visto Tadeo Jones Tadeo Jones el secreto del rey Midas y vamos a ver qué qué tal esta esta secuela cuanto menos divertida será con lo contento que estaba yo con la primera parte y aquí me viene el disquito espejo bueno el rey Midas como ya se sabe que era un rey decían las leyendas que lo que tocaba lo convertía en oro así que puede estar bastante divertida con esta premisa vale ahora vamos a pasar a una película dirigida por Ridley Scott es una peli bastante conocida aunque yo no la he visto yo no la he visto y me han dicho que es muy buena y no es otra esta que esta de Thelma y Luis esta es una edición 20 aniversario esta película está protagonizada por Gina Davis y Susan Sarandon y la verdad que me apetece bastante verla me apetece bastante verla porque lo dicho he escuchado cosas muy buenas de esta peli voy a quitarle el plastiquito aquí está y cuanto menos entretenida va a ser aquí no conoce a Thelma y Luis no estas dos ladronas tan tan famosas aquí está el disco serigrafiado muy bien y bueno y Ridley Scott hace cada peliculón hasta hace poco he visto la del último vuelo que me ha me ha gustado bastante a pesar de que es poca acción y tal pero que tenga poca acción pero la verdad que es bastante bastante buena así por así decirlo me me sorprendió bastante no pensé que me iba a gustar tanto y bueno ya ves que tal esta de Thelma y Luis vale la siguiente es una de terror que no no he visto y es una película que me llama la atención me llamó la atención al leer la sinosis y y la portada y tal y ver como era como era la película y tal y no es otra que esta de Vigil que eh cuanto menos interesante tiene que estar eh aquí pone de Vigil no te dejará marchar voy a leer un poquito la la sinosis así sabemos también un poquito sabemos un poquito de que va bueno primero voy a enseñar el disco aquí está serigrafiado perfecto y bueno dice un joven tendrá que poner a prueba su fe y aceptar un horrible acontecimiento de su vida pasada en una noche que se convertirá en una auténtica pesadilla la vigilia de un cadáver en una casa que suceden fenómenos extraños le confrontará con sus propios fantasmas y el peor de los fantasmas está ahí y viene a por él bueno pues no pinta nada más no pinta nada más a ver qué tal vale la siguiente es otra del espacio este va a ser el directo de el directo perdón el vídeo de las compras del espacio y bueno no es otra que esta de Marte protagonizada por Matt Diamond que también he escuchado que es bastante buena que tiene unas imágenes espectaculares y bueno me salió bastante baratita también y dije pues para la colección aquí está está dirigida también por Rillie Scott también hay que comentar eso y y aquí pone una nueva obra maestra de Rillie Scott pues vamos a ver qué tal aquí está el disco azulito hola venga hoy no había tocado el disco azul aquí está y cajita reciclable y cuanto menos espectacular tiene que ser y muy bonita visualmente vamos a ver la siguiente es una basada en videojuegos una peli que me ha costado comprarla bueno la he pillado porque lo dicho me ha salido a un precio bastante barato en el media mar y yo no pensé que la iba a tener en la colección pero bueno al final dije venga para adelante porque bueno también tengo que decir que he jugado algunos de los juegos de esta franquicia y a mi me ha encantado los últimos que he jugado han sido los de no recuerdo el nombre el de Egipto el de Egipto y otro de los piratas y tiene la verdad que me lo pasé me lo pasé pipa cuando antes jugaba a la play que madre mía no hace tiempo ni nada que no juego y bueno no me enrollo más esta película de Assassin's Creed que está protagonizada por Michael Fassbender y y recuerdo que la vi por eso no la había comprado y no me hizo mucho utilín la verdad necesito un revisionado a ver que tal pero acostumbrado a los juegos tan buenos ver ahora ver después esta película no me a mi personalmente no me convenció la verdad pero bueno yo la he pillado ahora porque estaba bastante barata y bueno el disco mira el disco es muy bonito la serie La ciudad del disco con la imagen aquí de símbolo este característico de la franquicia y bueno la cajita reciclable y con ganas de revisionarla tenemos tanto a Michael Fassbender como a Marion Cotillan y Jeremy Irons bueno buenos actores y y a y a ver que tal con un revisionado si cambio de idea vale ahora vamos a pasar con unos 4K que bueno también estaba un precio de derribo a 5€ 6€ me han salido algunos de hecho uno de los que me salió 6€ es una novedad que cuando lo vi dije para aquí que se viene aunque no haya visto la peli y no es otra que esta de Reminiscencia protagonizada por Hugh Youngman y por y por la chica esta que ahora no recuerdo el nombre por ah Rebeca Ferguson y bueno a ver he escuchado opiniones diferentes de esta de esta película algunos dicen que les gustó otros que no pero bueno como todas prácticamente bueno tengo bastante curiosidad por ver que tal y aquí viene con con dos disquitos obviamente el 4K y el Blu-ray aquí pero bueno sin serigrafía bueno viene en azul está bonito pero un azul diferente aquí con con las rayitas y tal vale este sería el 4K y por aquí tendríamos el Blu-ray y con ganas de verla también y ya ya daré mi opinión vale la siguiente es otra que tampoco he visto he pillado muchas que no he visto y bueno es una película musical ¿no? tengo entendido y una peli bastante divertida ¿no? una comedia y esta de granujas a todo ritmo los Blue Brothers ¿no? la verdad que está protagonizada por John Belusky y Dan I.Croix bueno aquí me vino pero bueno como era la única que había la pillé pero no sé si se aprecia en la cámara aquí está un poquito el plástico bastante arrugado a punto de romperse bueno a ver a ver si lo puedo cambiar no sé si lo podré cambiar con alguna otra que no creo la verdad porque no tengo nada repetido en 4K y bueno ¿qué vamos a hacer? aquí está la película esta de granujas a todo ritmo me comentáis me ponéis en comentarios si la habéis visto y tal y qué os pareció aquí está el 4K y aquí está el Blu-ray una serigrafía muy bonita las dos y diferentes bueno voy a leer un poquito la sinosis y así porque yo ni he leído la sinosis y así ya la leo yo también ya sé yo de qué va a ver los iconos de la comedia John Belusky y Dan Aykroyd protagonizan esta grandiosa comedia musical cuando Jake Blues John Belusky sale de la cárcel él y su hermano Elwood Dan Aykroyd deciden reunir a su banda de blues y dar un gran concierto con el fin de recaudar dinero para el orfanato donde fueron criados dice aquí con las actuaciones de algunos de los más grandes del blues James Brown nada más y nada menos Cap Calloway Ray Charles Aretha Franklin otra máquina y protagonizada por John Candy Carrie Fisher Henry Gibson y Steve Lawrence pues pinta muy bien la verdad ya veremos a ver a ver qué tal bueno la siguiente otra que tampoco he visto una película de bastante antigua realmente no sé el año del año que será pero bueno la han editado en 4K y es no es otra que esta de Espartaco y bueno está protagonizada por Kirk Douglas y a ver qué tal a ver qué tal ha envejecido esta peli y qué tal luce en 4K y aquí está no no bueno más o menos yo sé la historia de Espartaco el gladiador y tal pero lo dicho no he visto esta película a mí de gladiador es la mi favorita es la de gladiator eso eso no cabe duda y bueno aquí está el 4K muy bonito la serigrafía y el blu-ray que no está tan allá la serigrafía pero bueno ahí está y bueno yo creo que muchos que verán el vídeo sabrán habrán visto esta peli seguro y ya me pondréis en comentarios a ver qué tal y a ver si la veo pronto vale ahora vamos con otra película musical que tampoco he visto esta película es bueno más o menos tengo entendido de que va es un profesor de música que tiene unos métodos bastante agresivos con su alumno y no es otra que esta de Weplus y bueno está protagonizada por por Miles Teller y también tenemos por aquí a J.K. Simons y a ver qué tal esta peli aquí ponen maravillas de la película realmente espléndida una película extraordinaria típicas frases estas que te venden la peli como si fuera lo mejorcito y bueno he escuchado cositas buenas de ella bastante bastante buenas y me apetece me apetece verla aquí está el 4K y aquí está el Blu-ray bueno y al precio que me costó como para decirle que no la verdad que quien me iba a decir a mí que en un Black Friday iba a encontrar 4K a 5 y 6 euros que es algo algo que creo que yo por lo menos no he visto en la vida vale la siguiente es una película bélica pero bueno es una película de las de las pocas que me faltaban de Christopher Nolan bueno ya todos saben cuál es seguro y no es otra que esta de Dunkirk yo ya he dicho en otras ocasiones que a mí las películas bélicas tampoco me van muy allá pero la verdad que esta película pues también he escuchado maravillas de ella tiene una fotografía espectacular bueno viene con 3 discos las típicas películas estas de Nolan en 4K vienen todas con 3 discos aquí está el 4K aquí está el disco en Blu-ray todos con diferentes serigrafías que se agradece muchísimo y aquí está el disco de contenidos adicionales con muchísimo muchísimos extras muchísimas y vamos a ver a ver qué tal aquí ponen maravillas una absoluta obra maestra la película más potente del año bueno la verdad que con esos eslogans llama muchísimo la atención esta de Dunkirk vale ahora vamos a pasar ya con para terminar con 3 steelbooks que bueno uno de ellos realmente no me hubiese importado pillar la edición sencilla pero no la vi allí y bueno el steelbook me salió baratísimo y bueno no iba a decir que no porque el steelbook no me a mí por lo menos el diseño no me convence este de The Little Deans Pequeños Detalles que bueno esta película la quería en mi colección sí o sí porque como he dicho otras veces Denzel Washington es mi actor favorito y bueno protagoniza esta película junto a otros buenos actores como Jared Leto o Rami Malek esta película no la he visto tampoco pero porque no sé no me no me apetecía porque he escuchado críticas aunque no no bueno fiarse de las críticas hay que verlo por uno mismo pero he escuchado críticas muy 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 negativas sobre esta película así puedo quitarle ya me he cargado el papelito que viene con los papelitos estos la verdad que no me hacen mucha gracia pero bueno a ver bueno voy a mostrar bien el steelbook por delante lo que es la parte de adelante no me gusta nada por detrás pues está un poquito mejor y vamos a ver y bueno tiene su imagen interna ahí está y la verdad que es una pena lo que he escuchado de la película que es tan mala no lo sé ya opinaré por mí mismo pero porque con los actores que tiene se me hace raro que sea tan mala a ver si puedo mostrar bien la imagen tampoco hay mucho que mostrar aquí pero bueno nada la imagen completa pero la parte esta pues la verdad que tampoco es que haya nada destacable que ver vale vamos a guardar el disquito un segundo por favor voy a ver vale voy a dejarlo por aquí ya lo guardo la siguiente es una de Marvel bueno la tenía ya la tenía en Blu-ray como habréis visto ya en el si habéis visto el vídeo de mi colección de películas de Marvel que bueno os recomiendo que lo veáis tengo una colección bastante extensa de superheros porque es un género de mi favorito o mi favorito prácticamente y bueno no es otra que esta de de Logan con un steelbook este sí que este steelbook sí que es bonito con esta portada lenticular y esta imagen trasera también es muy bonita que bueno la película de Logan que voy a decir no de la película de Logan la mejor película prácticamente de los X-Men se puede decir ¿no? basada en los X-Men protagonizada por Hugh Jackman que es la mejor película de él interpretando a Lobezno al personaje de Lobezno que bueno a ver quién a ver quién será el próximo Lobezno bueno una película bastante bastante fuerte ¿no? las imágenes que tiene y pero muy 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 disfrutable 100% disfrutable y aquí está una imagen una imagen interna muy bonita con la cara aquí de Logan a ver si puedo mostrar un segundito bueno aquí se ve la imagen completa lo que se ve por aquí son las las garras ¿no? de Lobezno y con ganas de verla a ver qué tal se ve en 4K ¿no? lo único que tengo que decir que esta esta versión de la de la película esta edición de la película perdón no trae la la versión Noir en blanco y negro que es la única pena pero bueno como ya lo tengo en Blu-ray tampoco pasa nada y aquí están los discos serigrafiados ¿no? el Blu-ray y el 4K vale vamos a seguir con como antes comenté que del espacio lo que más me gusta o prácticamente lo único que me gusta es la saga de Star Wars bueno de esta película tampoco es que sea una maravilla ¿no? pero de esta de estas tres últimas que han sacado ¿no? pero bueno esta se puede decir que es la más pasable bueno por lo menos a mí me lo parece que es esta de Star Wars el ascenso de Skywalker el episodio el episodio 9 y bueno el Steelbook es una maravilla yo para qué me compré este Steelbook lo digo porque ahora quiero todos los Steelbook porque es que me parece una delicia de Steelbook a ver si puedo quitar el me parecen una delicia de Steelbook es que son muy 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 bonitos estos Steelbook por lo menos este que tengo aquí está hecho con un mimo tremendo y me apetece mucho 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 terminar terminar hacerme con todo a ver si si el siguiente Black Friday o las horas las rebajas de de enero pues me puedo hacer con el resto pero es que son preciosos preciosos son brillantes con una imagen muy muy bonita aquí está la imagen interna también muy bonita ahora enseño bien los discos muy bonitos serigrafiados el disquito de extra lo tenemos por aquí y y el disquito de la película aquí está muy bonito también vale un segundito por favor aquí está para que vean bien la imagen interna con esta este combate característico entre los dos el protagonista la protagonista y el y el antagonista y que la verdad que lo dicho no la peli esta la he visto una vez solo y bueno está desde las tres últimas que sacaron como ya he dicho fue la que más más me gustó prácticamente vale bueno pues voy a meter los discos un segundito a ver vale nada decir que esto ha sido todo de esta de estas compras de Black Friday y en esta esta tercera parte de las compras de Black Friday mi idea mi idea es porque me acabo de pillar un portátil y bueno este video ahora lo estoy grabando con el portátil por primera vez espero que salga bien mi idea es hacer un directo sobre todo para yo soltarme más en este tema y y la verdad que que me apetece bastante interactuar más con todos vosotros mostraros y mostraros las compras en un directo es mi idea es mi idea no prometo nada todavía voy a voy a sopesarlo un poco y a ver si me puedo yo también porque soy un poco novato enterarme de cómo cómo es toda la historia esta pues le preguntaré a amigos a muy buenos amigos que he hecho desde que empecé esta aventura en youtube y seguro que me van a ayudar sin ningún problema bueno lo dicho gracias por ver el video como siempre os doy muchísimo os doy muchísimas las gracias espero que no se haya hecho muy pesado como siempre seguro que me habré enrollado demasiado pero bueno lo siento poned en comentarios qué películas habéis visto de aquí cuál os gustan más si me podéis recomendar alguna de estas para verlas ya de ya porque no me la no puedo dejar pasar más el tiempo y me decís tienes que ver estas ya ponedmelo también si queréis o ponedme lo que lo que lo que queráis ¿no? darle like o dislike lo que queráis bueno aunque dislike tengo entendido que ya no se puede dar no lo sé pero creo que no yo como nunca doy dislike yo siempre doy el like porque mira tú tampoco pasa nada ¿no? decir también que suscribiros los que no estáis ¿no? que como ya dije antes no no voy a parar de daros las gracias de daros las gracias por el apoyo que estoy teniendo con el canal y nada más decir que viva el formato físico que no muera nunca hasta la próxima chavales chau 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 chau